El curso de aplicación que vamos a dar en este tres encuentros es una clínica de aplicación, es decir, una clínica es un lugar donde se hacen diagnósticos y el diagnóstico sobre la regulación de una pulverizadora es una cuestión absolutamente básica. No se puede tener la pulverizadora regulada todo el día de la misma manera y todo el año de la misma manera, por lo tanto hay tips muy cortos, muy rápidos y fáciles de aplicar en campo qué es lo que vamos a ver en este curso durante el treceavo encuentro de monitoreo clínica de aplicación de plaguicidas.